A la mierda Ay mira, están super chiquitos Yo diría que están por medio, no, o sea, a un tamaño Gestos que puedes hacerle a tu mamá para que se casme si está alterada Hola Gecko Tengo que me ayude a cerrarlo ¿Ya vas a empezar Marco Antonio? Y sin mí, carlón, sírveme No mames, me están llevando mi usuario Miren No mames ¿Qué hago? ¿Le tiro un paro? ¿Qué pedo? Creo que viene bien pedo el morro, pero no me voy a meter en pedos a lo que... Buenas, buenas noches jefe No hay chance Oiga, como que se ve quemado ¿No? ¿De dónde? No, usted Ay No, 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 ya empezaron Buenas noches Buenas noches ¿Está abierto? Este, sí ¿Qué ocupabas? Eh, entrar Ah, pero ¿quieres entrar a Oxxo o a Oxxo Premium? A Oxxo ¿A Oxxo? Voy a pasar Ok Eh, oye, pero ¿qué es Oxxo Premium? La cabrón ya no está Qué buena que no paga Jajajaja Jajajaja ¿Qué mierda? Rapunzel ¡Oh! Deja caer tu cabello No mames No mames No, hay una que te gusta ¿Eh? Hay una que te gusta ¿Tú lo estoy viendo? No, 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 no ¿Qué hule? ¿Quiero pasar para la birria? ¿A qué hora? ¿A qué hora vamos a pasar? Me toca fluir, ¿no? Vas girando en diagonal Mientras Te agarra el dueño, pero atrás Atrás quiero Ay, no, ¿qué es eso? Estoy cansado, jefe No Cansado de tanto viajar ¿Para qué dejaste la escuela, pendejo? ¿Para qué dejaste la escuela? ¿Eh? Ponte a chingarle, güey No No, ponte a chingarle, güey, ¿para qué dejas la pinche escuela? Está bien raro el sol No sé por qué está bien nublado Si aquí está el pinche solazo a todo lo que da, era ¿Y tú qué tan distraída eres? No, mami ¿Yo? Le eché a veneno a la boca No, mami ¿Qué pedo? En mi defensa se ve muy parecido No Tu pongo fue el que va en primer semestre de derecha Oiga, disculpe ¿Podrías dejarle el pelo chino de este lado, lacio del otro, medio peloncito de arriba y atrás así como parado? ¿Ese corte no se puede? ¿Así se lo dejaste la vez pasada? A mí no me van a traer de su pendeja No, no, ¿qué fue eso? ¿Ese corte no se puede? ¿Así se lo dejaste la vez pasada? Se lo va a dejar peor, güey Encima la morra está a la mitad No puede ser A mí no me van a traer de su pendeja No, no, no A mí no Ya estoy harta Ya no le voy a hablar Lo voy a bloquear Güey, ¿cómo lo voy a bloquear si yo lo amo? Mira Vino a traer a mi hermano A que le dejara unas flores a su novia Me aben a la mente para el dinero ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Dios! Ay, los otros también son igualitos Vino a traer a mi hermano A que le dejara unas flores a su novia Lo que me dejaron de postre Pues para no sacar el trasteno Y no lavarlo Tan cabrones Vamos a abrir un gancito Ok No está abriendo Lo tiene ¿Y ya? Mamá no es banda Hay fundas de mamá luchan en la horrera Corran antes de que se acaben Que es mamá luchona Existen Los bebés ¡Un guau guau! El problema no es que mientas El problema es que te creo No Hola, mi amor ¿Cómo está? ¿Me extrañaste? Estos que puedes hacer Para calmar a tu papá Si está alterado Se lo dejé Qué chulado de nieve ¿Ve tú, amor? No mames, gordo No te pases de verga ¿Por qué nunca podemos hacer Unas parejas serias? Nomás le mordí la punta Pues no mames ¿Cuál es la punta? Abran, gracias por el agua Ya me hartó El chico de la chingada Se pasó Ya brinco la raya No Muy bonito trabajo Ay, mira amor Llegó la que te gusta Verga Y el costal ahí El costal de las camidas ahí En un lado Es que ¿por qué no les trajiste una hamburguesa a ellos? Mira Ellos también quieren Mucho gato amarillo, güey Como son cinco Adoptado, pero ¿a qué costo? Por qué perra Ah, pero tú tienes los Cuando un hombre se corta cocinando Ay, voy a engañar a mi novio ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué tenía que ver? Ay, le abro ¿Cómo? Mira a eso de la nada Tus primeros pasos Pero qué mierda Hoy no me lo sabía, ¿sí? ¿Tres dos tarjetas de puntos? Sí, aguanta No, no, no Acá, acá Se puede ¿Qué es esto? Descongelado Me tardé en entender No 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 A la favor ¡Suscríbete! Trabajando. ¿Qué quieres ser de grande? Administradora de empresas. ¡Qué bueno! Gracias. Ah, ah, ¿qué era lo demás? ¿Youtuber favorito? No tengo. ¿Tik-Toker favorito? No tengo. Sí, yo digo, ah, ¿tú dices? ¡Que nada, güey! Ya estás, gracias. Broma a mi abuelo. Bueno, mire, ya no soy el hijo de 5. Yo diría B, así porque pues después de A viene B. Diría B. De mi amiga Liz. Está bien bonita, ¿verdad? No. ¿A la verga? ¡Ay, hijo de su puta madre, mija! Pues ese cerote, ¿de qué culo salió? ¡Jajaja! 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 Pesó 4 kilos con 200 vuelo. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Pues estaba bien tapada tu amiga, no mames! ¡Eche mojón sote, le salió del culo! ¡No! ¡Pende, verás el bravo! ¡Habá dile que lo avienta al suelo, leja de su puta madre! ¡Y ya se huele a la chingadera, pues es un murciélago! El día de hoy les vamos a enseñar a hacer empanadas colombianas saludables, sin aceites. Empezamos con un poquito de aceite. ¡Jajaja! Allá va a quebrar esa cagada. ¿Qué tiró? Oye, güey, pues ya para qué me meto a TikTok, ¿no, güey? O sea, ya para qué me meto a mi For You Page, pues mejor me meto a tu conversación. Y ya veo todo TikTok ahí, güey, a la verga. Cada vez que me meto, güey, como 36 videos me mandas a la verga. El cliente, solo las puntas, por favor. Yo, entendido. No, eso es bien turbio, güey. El hecho de que las cajas le den miedo es turbio. Hola, Rosita. ¿Dónde? pero tú tienes si alguien no entendió el tema levanten la mano sin miedo todos levantan la mano el profe mi primera chamba me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré check en el camión no ah este ya lo ya lo si este ya lo vimos si este ya lo vimos si este ya lo vimos si este ya lo vimos